Esta bebé acababa de nacer, el enemigo quería matarla. Mirando el rostro inocente de la niña, el hombre de repente sintió lástima. Poco después, abrió el grifo, empujó a la bebé a la bañera, quería ahogarla. En ese momento, el padre de abajo fue golpeado hasta dejarlo inconsciente, la madre también estaba en un charco de sangre. El líder le dijo al hombre que, porque le hizo perder a su hijo, le haría perderlo todo. Así que los malos abrieron la válvula de gas, pusieron explosivos en el microondas. No mucho después, la madre se despertó con el sonido del llanto de su hija, trató de reprimir el dolor y se arrastró escaleras arriba. Su suegra también estaba muerta, pero no tuvo tiempo de llorar, y tuvo que correr para salvar a su hija. Ella bajó, trató de despertar a su esposo, le dio a su hija a su esposo, diciéndole que no se vengara, que debería criar a la hija de manera segura. Luego cerró los ojos. En ese momento, la casa explotó. Hace un año, BJ era oficial de policía local. Ese día vino un anciano a denunciar el caso, diciendo que su hija llevaba tres días desaparecida, pero la comisaría local no hizo el caso. Mostró fotos de su hija, luego BJ ordenó a sus subordinados que realizaran una búsqueda exhaustiva. Después de un día y una noche, finalmente descubrieron el paradero de la chica. Pero ahora que ella estaba muy débil, al saber que su hija estaba siendo abusada, el padre se enojó mucho. Antes de morir, la joven dijo el nombre del asesino, que era el hijo del alcalde. BJ rompió su silla enojado, mirando al pobre anciano, estaba decidido a hacer pagar al asesino. Después de eso, BJ envió inmediatamente hombres a allanar la casa del alcalde, pero dijo que su hijo había estado desaparecido durante tres días. Prometió promover a BJ si encuentra a su hijo. Pero BJ sabía que nunca se hará justicia. Decidió resolverlo él mismo, haciendo que el agresor recibiera el debido castigo. Al día siguiente, el asesino estaba muerto y colgado del puente. Al escuchar la noticia, el alcalde corrió al lugar. Cuando vio el cuerpo de su hijo, estaba tan enojado que casi pierde el conocimiento. Apretó los dientes y dijo que vengaría a su hijo. Le ordenó a BJ que encontrara al culpable en tres días, pero BJ dijo que su hijo era una escoria, todos lo quieren muerto. Todos en el lugar podrían ser los asesinos, incluido él. Luego se fue descaradamente. Poco tiempo después, el alcalde irrumpió en su casa, le disparó a su esposa, y BJ también recibió dos impactos de bala. El subordinado lo golpeó con un palo, BJ perdió el conocimiento. El alcalde estaba a punto de subir, pero BJ lo detuvo. El subordinado pateó a BJ dejándolo impotente para defenderse. Después de eso, el alcalde le disparó a la madre de BJ, fue tan cruel que ni siquiera la bebé lo perdonó. Así que fue frente a BJ, y dijo que lo hizo para vengar a su hijo. Afortunadamente, su esposa recuperó el conocimiento, y usó sus últimas fuerzas para salvar a su hija, por lo que le dijo a BJ que se la llevara. Años más tarde, BJ y su hija llevan una vida recluida. Todos los días, además de llevar a su hija a la escuela, también abrió una panadería en el pueblo. Ese día, un bandido le robó la comida a su hija, ella lo persiguió y exigió su devolución. Estuvo a punto de golpear a la niña, pero fue detenido por la maestra, quien luego lo abofeteó. Pero esa noche, el matón llegó a la casa de BJ, BJ no quería revelar su identidad, por lo que trató de recibir la paliza. Pero el matón quería hacerle daño a su hija, BJ inmediatamente se enojó y lo abofeteó, después de eso, golpeó a los subordinados del matón. Cientos de bandidos fueron golpeados hasta el punto de huir. Al día siguiente, BJ conoció al jefe de los bandidos, dijo que no quería lastimarlos, solo quería proteger a su hija. El calvo fingió perdonarlo, por lo que pidió a sus subordinados que investigaran en secreto su identidad. Ese día, BJ llevó a su hija a la escuela y, de camino a casa, recibió una llamada del alcalde. Él sabe que BJ todavía está vivo, y dice que hará que BJ sienta el dolor de perder a un ser querido nuevamente. BJ inmediatamente se dio la vuelta, en este punto el autobús se había caído al río. Corrió allí gritando, inmediatamente saltó al río. La gente también corrió, saltó al agua para salvar a los niños. BJ también salvó a su hija, por suerte la emergencia fue oportuna para que su hija no corriera peligro. Mirando a estos niños inocentes, BJ se sintió extremadamente culpable porque estaban en peligro por su culpa. En ese momento, el alcalde lo volvió a llamar, y felizmente le dijo que su hija parecía haber escapado de la muerte. Desde que se reveló su identidad, ha decidido vengarse. Primero, fue a la comisaría y colgó boca abajo del techo a la gente que había matado a su mujer. Luego encontró al asesino que mató a su madre y le rompió el brazo. BJ saltó y lo echó. El alcalde sabía que esta era la venganza de BJ, decidió actuar. Envió a alguien para arrestar a BJ y darle una lección, el alcalde se burló de él por ser débil. BJ de repente sonrió y dijo, no caí en tus manos, caíste en mi trampa. Cuando el subordinado estaba a punto de golpear a BJ, de repente fue apuñalado en la pierna. Gritó de dolor, BJ se dio la vuelta y usó el cuchillo del bandido para desatarse, luego atacó a los bandidos. La multitud fue derrotada uno por uno, y el último bandido, BJ, se dio la vuelta y lo tiró al suelo de una patada. Usó un engranaje y lo golpeó como un saco de arena. El alcalde no mostró signos de miedo, ya que sabía que venían sus subordinados. Pero cuando irrumpieron, el alcalde ya estaba colgado de las vigas y muerto. Este chico malo finalmente recibió su castigo adecuado. Después de resolver el rencor, BJ llevó a su hija a un pequeño pueblo para vivir una vida feliz. La película ha terminado, adiós.